advertencia este vídeo puede contener información e imágenes no apta para todo el público se recomienda discreción hola cómo están bueno el día de hoy les traigo el tema de las cosas que no sabías de chapo guzmán guzmán estudió hasta sexto año de primaria se dedicó a la agricultura antes de iniciarse como traficante de drogas era un hijo de una familia de campesinos pobres su padre lo golpeaba con frecuencia y cuando era adolescente lo corrió de la casa él se fue a vivir con su abuelo el chapo es muy devoto de la virgen de guadalupe además es creyente de jesús malverde en la capilla de culiacán hay una nota que dice gracias patrón humildemente hoy te pido sólo juárez y juana por los demás infinitas gracias jgl el chapo guzmán el 10 de mayo de 2008 no se podía encontrar una sola rosa roja en culiacán todos las habían comprado para el velorio y sepultura de edgar guzmán el hijo de chapo quien fue asesinado dos días antes este hecho motivó al cantante grupero lupillo ribera a escribir el corrido 50 mil rosas rojas también se han motivado para hacer más corridos sobre guzmán algunos de ellos son el señor de la montaña interpretada por los canelos de durango el regreso del chapo interpretada por los tucanes de tijuana a joaquín guzmán de forma oficial se le conocen nueve hijos y tres esposas en septiembre de 2010 la editorial penguin book publica en reino unido un libro sobre el chapo titulado el último narco capo cazando a el chapo el capo más buscado del mundo expone la vida del narcotraficante y su fuga de puente grande en 2012 la secretaría de marina anunció la detención del presunto hijo del chapo días después todo quedó en una vergonzosa equivocación a pesar de ser uno de los hombres más poderosos del mundo la familia de joaquín guzmán ha sufrido ocho bajas cuatro han sido asesinados y otros cuatro detenidos uno de sus hijos de 22 años fue asesinado el 8 de mayo del 2008 en un centro comercial de curiacán ahí murieron dos familiares más el 5 de febrero de 2008 jueces federales sentenciaron a 13 años de prisión a luis alejandro hermano de joaquín en junio de 2005 en zapopan jalisco fue detenido otro de sus hijos iván guzmán salazar tras un accidente de tránsito se le sentenció a cinco años de prisión el 31 de diciembre de 2004 asesinaron en el penal de la palma a su hermano arturo guzmán lo era también juan guzmán rocha primo de joaquín fue asesinado a finales del 2011 fue señalado por la revista forbes como uno de los hombres más ricos del mundo con una fortuna mayor a mil millones de dólares aparecía junto a personajes como el presidente de eeuu barack obama hay rumores de la veracidad de la captura de joaquín guzmán ya que diferentes agrupaciones han manifestado que no es en realidad joaquín guzmán lo era sino alguien que se parece a él versiones extraoficiales en las redes sociales señalan que el hombre detenido es gregorio chávez originario de mazatlán sinaloa en ciudad juárez circula la versión de que el capo comía en diferentes restaurantes muy lujosos él y su escolta integrada por más de 100 hombres dicen cerraban todo el lugar les quitaban todos los celulares a la gente presente al final pagaban la cuenta de todas las personas y regresaban todos los celulares la primera vez que lo detuvieron fue en el gobierno de carlos salinas de gortari y la segunda en el gobierno de enrique peña nieto bueno eso fue todo por hoy espero les haya gustado suscríbete a mi canal me ayudarías mucho